Los contundentes argumentos, así como el material de prueba presentado por una fiscal de la Dirección Seccional Cesar, permitieron que una jueza con funciones de control de garantía privara de la libertad a un hombre que sería el presunto responsable de causarle la muerte a su hijastro de 8 años de edad, tras incinerar la vivienda donde éste se encontraba. Los hechos en materia de investigación tuvieron ocurrencia el pasado 10 de abril en un sector del barrio Mochilanga del municipio de Becerril en el departamento del Cesar. Según la indagación, el procesado habría generado el incendio luego de una discusión que tuvo con su expareja sentimental y madre del menor, al parecer motivada por los celos. Se presume que lo imputado roció gasolina al interior de la vivienda, iniciando el fuego y además habría asegurado con un candado la puerta de la misma, lo que impidió que el niño saliera a tiempo y quien infortunadamente falleció producto de las graves quemaduras que sufrió en todo su cuerpo. El hombre no aceptó su responsabilidad en el delito de homicidio agravado que le fue imputado por parte de la Fiscalía y finalmente la juez de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento del centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.